¿Qué es la idea de buscar aquellas áreas donde por diferentes causas algunos trabajadores no tienen la totalidad de la ocupación? Buscar la forma de reubicarlos en áreas donde puedan ser productivamente más rentables para la administración. Ese es un acuerdo, es un convenio que se ha venido manejando no en la idea del despido, sino en la idea de la reubicación. Sobre todo porque Petróleos Mexicanos es una empresa dinámica, en movimiento y es verdad, algunas cuestiones son superadas tecnológicamente, pero inmediatamente hay otras que también van apareciendo derivado de la diversidad que Petróleos Mexicanos realiza en sus actividades. ¿Está preparada la sección para continuar con esta naturaleza? Yo siempre digo que tenemos una gran fortaleza y esa es la que trato de infundirle a los compañeros trabajadores. Nosotros tenemos haciendo esta actividad ya generaciones. Cualquiera que pueda venir no puede tener mayor conocimiento que nosotros en ese renglón. Petróleos Mexicanos es una industria compleja. Lo que sigo insistiendo entre los propios compañeros es que debemos de seguir sosteniendo los mecanismos de capacitación de manera constante. Aprovecharlos, sobre todo porque, pues dar a las expectativas que se ven a futuro, pues Petróleos Mexicanos ya como una empresa productiva, competitiva, tendrá también que enfrentar algunos otros dilemas o también a otras empresas en ver quién de alguna forma puede rendir productivamente más. Y yo siento que en ese rubro tenemos una gran ventaja. ¿Cómo se hace la situación de la TG? ¿Cómo se hace la producción, la trabajo? Bueno, la verdad que sigue siendo uno de los proyectos de Petróleos Mexicanos. De alguna forma lo que estamos en espera es la llegada de los recursos extra. Fueron autorizados puntualmente por la Cámara de Diputados. Porque pues la reforma todavía le va a tardar algunos, digo, muchos meses en lo que se prepara, en lo que se hacen las distintas cuestiones. Y Petróleos Mexicanos no puede dejar de aprovechar una oportunidad tan grande como uno de los yacimientos que pese a su dificultad, es de los que representan la mayor cantidad de recursos cautivos en esta zona. ¿Qué informes tiene que cumplió el asunto este de la salida de las compañías de los OZOS en todo esto? Pues la verdad que vino la asfixia poco a poco y de alguna forma espero que ahora venga la acción contraria. Pienso que va a ser un poco más mesurada, más en orden y no pues en la forma en la que se dio. De alguna forma lo que trató de mandarnos el mensaje de la nueva Administración de Petróleos Mexicanos, es decir, que no se iba a poder continuar con esa forma de contratación a lo mejor no muy consensada, no muy revisada y que era necesario poner un ajuste financiero en ese sentido y yo espero que este inicio de año 2014 empecemos nuevamente ese repunte que necesita esta región. ¿Qué ha dicho la empresa en cuanto a la inversión para la operación y todas esas cosas? Pues esa está ya, dijéramos, revisada y autorizada. Ahora dependerá que como siempre Hacienda empiece a liberar esos recursos y esperemos que pues en este mes ya conozcamos ya las cantidades particularmente, sobre todo en qué tiempo se piensan ir aplicando y bueno, de ahí empezar nosotros también a hacer nuestras propias estrategias de trabajo en ese sentido. Se habla de un recorte de mil millones de pesos para la región norte. Pues este, la verdad que la región norte ha gozado de muchos detalles superiores en ese sentido. Se han aprobado, dijéramos, el año pasado que fueron 18 mil millones y pues su consumo estimó en los 24 mil, o sea, nunca un asunto ha estado en ese renglón de tope, por el contrario, siempre se ha habido favorablemente beneficiado con más recursos extras. Yo espero que aquí el propio indicador de producción vaya señalando que va requiriendo más recursos y bueno, se vaya reflejando en mayor productividad. ¿Voy viendo un poco la capacitación, se privilegiará la tecnológica? Sí, indiscutiblemente, pues esa será la parte que tendrá muy en particular que estar pugnando el sindicato. Tenemos entonces ya que tener una capacitación de primer nivel, una capacitación competitiva y buscar que ya no sea una capacitación únicamente por a veces llenar algunas expectativas de esquemas que marca la Secretaría de Trabajo para cumplir con ciertas normas. Si no la da PEMEX, ¿el sindicato está expuesto? Desde luego, la verdad es que hay cuestiones que nadie nos puede igualar. La experiencia que se tiene, el conocimiento propio de la industria petrolera, vaya, quiero decir, muchos de nuestros jubilados inmediatamente son capturados por las empresas que prestan servicios a petróleos mexicanos porque no tienen gente que conozca en el rubro esa materia. Desde luego, aquí lo que tenemos que intensificar es seguir haciendo la escuela que aprendimos desde hace mucho tiempo y que tiene que seguirse repitiendo. Gracias. Gracias. Gracias.